Buenas tardes David. Hola, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me da yo bien? Sí. ¿Me da yo? Muy bien. ¿Cómo te haces bien? ¿Perdona? Que si me oyes tú bien. Sí, te escucho ahora, sí te escuchamos bien. Muy bien. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar. ¿Nos podrías contar de dónde viene lo del sato? Pues desde hace un tiempo. Yo siempre he tenido la gari chacilla y desde pequeño siempre me han llamado sato, incluso familiares y cosas así. Es un apodo que lo llevo con mucho orgullo y siempre que me lo llaman me lo llaman como su padre. Aunque haya pasado el tiempo, ¿te acuerdas de cuál fue tu primer concurso? Sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo muy bien. Y además que no iba a concursar, iba de espectador, ¿sabes? Me acuerdo que fui con Julián, iba a acompañarle de nada más y faltaba gente para el concurso y me propusieron concursar. Yo no quería, no había dicho nada a mi madre. Al final me convencieron y salí. ¿Y tu afición hacia el mundo del toro, de dónde te vienes? Pues la verdad que mi familia es muy taurina y mi pueblo donde yo vivo, Morata de Tajuña, también es un pueblo muy taurino. Desde pequeño siempre aquí hacían soldado de vacas, vacas más grandes, vacas más pequeñas, donde dejaban salir a los niños. Y yo siempre, con mi palito, tengo que reconocer que era un pelicabón. Mi abuelo siempre me decía que me tenía que poner delante de las becerras, no detrás. Yo siempre iba corriendo detrás. Pero desde muy pequeño, gracias a mi familia y a mí, por lo tanto, me he criado. Aunque la afición te venga de familia, para ellos no tiene que ser nada fácil ver cómo un ser querido se juega la vida de esta manera. ¿Cómo reaccionaron cuando le dijiste que querías ser recortado? Pues la verdad que se veía, yo creo que ya se lo veían venir, ¿sabes? Yo, según iba creciendo, pues me iba gustando más, iba acompañando amigos a cursos, iba a cafeas, iba a infierros. Pero nunca me senté con mi madre para decirle, o con mi familia, para decir, oye, hoy quiero ser recortador o voy a recortar. Sino que ellos saben la afición que yo tenía, siempre me ha gustado el mundo del toro, por tema de familia y por tema del pueblo, como te he dicho antes. Y sabían que salían los toros y siempre he tenido el apoyo de mi madre, sobre todo, y de todos los seres queridos, la verdad. A día de hoy seguramente que para muchas personas seas un referente. En tus inicios, ¿quiénes fueron los tuyos? Pues la verdad que yo, como referente, 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 siempre he tenido a un recortador. Yo era pequeño y yo en mi pueblo siempre se hacía concursos de recortes. Y venían prácticamente siempre, sobre todos los años, a concursar. Y yo me fijaba mucho en Sergio Verrado, aunque también lo voy a decir que Julián Gómez Carpio me ha ayudado muchísimo en el mundo del toro, como David Ramírez. Pensé que la verdad que en esos tiempos, en otra época, eran otras cosas que se vivían, yo creo que con más verdad, de las que se vive ahora. Y gracias a mucha gente que me apoyó, mucha gente que me dieron oportunidades, aparte de mis referentes, pues llegaron a ser todos mis amigos. En alguna ocasión me contaste que en las ventas pudiste disputar de un mano a mano con tu ídolo, Sergio Delgado. ¿Qué significó para ti esto? Bueno, mira, solo de recordarlo ya se me pone la piel de la guina. La verdad que para mí esa noche me costó, después de esa noche me costó dos o tres días dormir, la verdad, porque yo no sabía lo que me había pasado. La verdad que esas temporadas fueron muy, 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 muy buenas. Hicimos muchísimas fechas, casi todas las concursos que estaban en la final, tercero, segundo, segundo, tercero, estaba ahí durante dos o tres temporadas, estuve ahí. Pero esa temporada, y para mí, mi ídolo era Sergio. Yo ya, para mí, concursar con él era un sueño cumplido. Pero la primera vez que se hacía el campeonato de España en Madrid, a modo de eliminatoria, se iban eliminando recortadores por cada toro y al final quedábamos dos, que fue mano a mano. Y yo qué sé, en ese momento, que ha sido tu ídolo siempre, que te lo has visto desde pequeñito, en el que estabas sentado en el tendido, verte en Madrid, en la mejor plaza del mundo, mano a mano, disfrutándote ser campeón de España con tu ídolo. Sin palabras. ¿Piensas que desde hoy a día de la actualidad han cambiado mucho las cosas desde tus inicios? ¿Cómo, perdona? Que sí, desde tus inicios hasta la actualidad crees que han cambiado mucho las cosas. ¿En el mundo del toro? Sí. Sí, sí. Por desgracia, creo que han cambiado bastante. Por desgracia, creo que han cambiado bastante. Desde que yo me retiré hasta el día de hoy, he ido a ver algún que otro concurso. Y en realidad, yo qué sé, desde la grada, desde la grada ya se percibe y se nota que lo que se vive abajo, no sé si es de manera diferente, porque yo lo viví abajo y lo vivo ahora desde la grada del 22, pero creo que no se transmite y no llega al público lo mismo. No lo sé, no lo sé. Es mi parecer, oye, que a lo mejor ahora los que lo están viviendo desde dentro yo seguro que están en un momento espectacular, hay recortadores súper, súper buenos, hay un nivel altísimo, ahora pasan los kilones súper, súper, súper cerca. Pero creo que en el tema de compañerismo, el tema de amistad, el tema de humildad y todo eso, creo que ha cambiado mucho. ¿Qué ha sido lo mejor que te ha aportado el mundo del toro? ¿Y a qué me ha aportado el mundo del toro? Sí. ¿Qué ha sido lo mejor que te haya aportado? Bueno, pues la verdad, mira, gracias al mundo del toro he conseguido recorrer Método España, parte del extranjero. Tengo amistades que van a ser y son para siempre, gracias al mundo del toro. Puedo ir a cualquier agencia, a Castellón, a cualquier app por Bilbao y tengo amistades en todos lados y en realidad que al día de hoy ya no estés, ya no seas recortador a primer nivel, ya no estés ahí metido en el mundo del toro y que vayas a cualquier concurso, vayas a cualquier lado y que siga la gente reconociendo y tengas amistades en todos lados. Yo me quedo con todo lo vivido, por supuesto, pero sobre todo me quedo con todas las amistades que el mundo del toro me ha dado. Al día de hoy somos grandes amigos. ¿Cuántos años has estado en activo? En activo estuve, pues mira, desde los 17 o 16 que empecé a hacer, que el primer concurso lo hice con 16 o 17, hasta el 2011 que me retiré fueron, no tengo, no sé, los años, pero muchísimo activo y haciendo las temporadas completas. Y aproximadamente por temporada, ¿cuántas fechas solías tener? Guau, la verdad que desde que empecé hasta que me retiré, fue todo súper rápido, se pasó todo súper rápido. Yo empecé, ya te digo, en un concurso que fui de acompañante y empecé a concursar y cuando fue cerrar y abrir los ojos, estaba metido con mis compañeros en el espectáculo de la CRE madrileño. Estaba haciendo concursos viernes, sábado y domingo, estaba de pastor en encierros durante toda la semana, estábamos metidos ahí. Tema de concursos, concursos y espectáculos. Me acuerdo que el año que estuvimos en México y en Colombia y todo eso, tenía apuntadas casi 100 fechas, 97, 98 fechas. Había años que no hemos viajado a América, hacíamos bastantes fechas, 60 y pico, 70 fechas. La verdad que estábamos durante toda la temporada, tarde tras tarde, haciendo lo que más amamos. ¿Y los momentos previos a un concurso, cómo los vivía? Pues con mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Yo cada vez que me llegaba la hora de un concurso, sabía, tú sabes que te vas a poner de la redata del toro, yo sé que vas a salir de tu casa, no sabes si vas a llegar, pero yo no tenía miedo a la cocida, ni a ningún pertinente ni nada. O sea, yo tenía miedo a que el toro no me aportara cosas para yo poder disfrutar. Yo sabiendo que si yo disfrutaba, hacía disfrutar a la gente que estaba malentendida, ¿no? Y me lo tomaba como responsabilidad desde, a lo mejor, si el concurso era el sábado, o desde miércoles, jueves, yo ya empezaba a dar vueltas, a dar vueltas, no a ver qué vas a hacer, qué no vas a hacer, porque eso hasta que no sabe el animal, no lo sabes si el animal lo tiene o no lo tiene. Pero sobre todo el miedo ese de, pues, si me ha quedado con las ganas, me va a salir un tono malo y, ¿sabes? Siguiendo la plaza que fuese, da igual que fuese plaza de primera, plaza portátil, para mí siempre que he salido a una plaza de toros he salido a dar el 100%. Y en el momento de la presentación, al escuchar tu nombre, ¿qué sentías? Pues algunas veces, pues mira, ni me lo creía. Ni a veces ni me lo creía, ¿sabes? Porque la frase esa que siempre me decía mi abuelo, que tienes que correr delante de las vacas, no detrás. Tienes que correr delante de las vacas detrás. Y yo decía, pues, si ahora me viera, ¿sabes? Si ahora me viese que estoy día tarde, día tarde, he pasado a las mejores plazas del mundo. Y cada vez que decían tu nombre y saludabas y, no lo sé, para mí, toda mi vida metida en el mundo del toro, desde el inicio hasta el final, ya te digo que ha sido un cabrillo, cerrarle ojo, pero ha sido un sueño, vamos, que en mis mejores sueños hubiese salido tan, 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 tan perfecto. Aunque no nos guste, las escogidas también forman parte de esto. ¿Cuál ha sido el percance más duro que has llegado a vivir? Sí, está claro que de esto, las escogidas es lo que pongamos con ello. Tú estás delante de la cara del toro y el toro, el toro, el toro, el toro es un animal bravo, el toro acedario, el toro mata. Y la verdad que yo, gracias a Dios, soy uno de los pocos recortadores que a lo mejor hablas con cualquier recortador y ningún recortador, ningún recortador a lo mejor va a tener menos de dos, tres jornadas, ¿sabes? Yo, gracias a Dios, solo tengo una y la verdad que me han cogido toros, me han hecho daño, me han partido por sí, andan mal, pero solo tengo una que fue una cogida bastante fuerte, que me cogió un trillo, donde me tocó una buena paliza y la verdad que me tocó un poquito el, un punto hacierto la pierna y luego un poquito en el resto. Y a la hora pues la estructura va bien, no fue, la cogida fue fuerte, la jornada no fue tan dura, pero la recuperación sí me marcó ahí un poquito. ¿Y en este momento qué es más duro, el dolor físico o el mental? Ahora físico me siento muy bien, ahora físicamente no tengo ningún dolor, ahora veo fotos y en la mente muchas veces incluso a una lágrima ya se me escapa, ves DVDs, ves vídeos, ves todo tu pasado, ¿sabes? Todos los recuerdos que tienes y la verdad que para mí ahora mismo muchas veces de mente es de un flojeo a la hora de ver todos los recuerdos, claro. A día de hoy son muchos los jóvenes que sueñan con llegar a ser recortadores, ¿qué consejo le darías? Pues el consejo que le doy a cualquier persona que quiera ser recortador, que le guste el mundo del duro, que ha funcionado, que se hagan los entornos, lo que quiera es que lo hagan porque ellos lo sientan. Esto no es un juego como el que se va a jugar a fútbol en una pachanga con los amigos a la turista del pueblo o al polideportivo del pueblo. Cada vez que te vas a un concurso de recortes y te dedicas 100% a ello, tu vida está a un juego tarde tras tarde. Yo no he tenido nunca miedo a que me cogiera un toro y a que puede sonar fuerte, puede sonar mal, a que me matara un toro o a que me pudiese un toro. Nunca lo pensaba, se te pasa por la cabeza, pero no lo piensas, piensas en disfrutar, piensas en lo que llevas dentro, en estar lo mejor posible. Y yo mi consejo para la gente joven que está empezando y que quiere abrirse camino en esto es que si su corazón se lo pide y es lo que ama y es lo que siente, que tenga paciencia, que las cosas van despacito, que ahora no es como antes, pero que si sirves ahí tarde tras tarde y tiene tardes buenas, seguro que van a contar con él. Y sobre todo, que se le sale de dentro y lo disfruta y lo ama. Que tenga paciencia y va a seguir para adelante. ¿Y el mejor consejo que has recibido tú, cuál sería? ¿El mejor? ¿El consejo que has recibido tú? Yo la verdad que siempre he estado rodeado de... Yo es que me siento privilegiado a la hora del momento de que yo he vivido en el mundo del toro, ¿vale? Yo la verdad que para mí, ya te digo que desde mis inicios, he estado muy arropado por gente muy veterana, por gente con mucha experiencia. Desde el primero, me han aconsejado siempre, antes de salir a una plaza, siempre, a la hora de tomar decisiones con empresarios, a la hora de... Me han aconsejado muy bien. Hoy yo también. La verdad que me siento muy privilegiado porque he estado muy, muy, muy respaldado por gente muy buena. Y sabía que los consejos que me daban eran de corazón. Siempre me he dejado guiar y llevar. Y la verdad que todos los consejos que me han dado, toda la gente que ha estado a mi alrededor, que para mí, antes de estar de los son mis grandes amigos, siempre los he recibido con todo ese cariño como ellos me lo hacía llegar. Y no podría decir que un consejo. Me han dado muchos muy buenos. En el mundo del festejo popular, eres muy conocido. Has marcado un antes y un después. Y los aficionados a día de hoy nos seguimos acordando de eso. Yo no he tenido el placer de verte en una plaza, pero sí lo he podido hacer a través de vídeos. ¿Qué significa que a día de hoy todavía la gente se siga acordando de eso? Pues yo es que es una cosa que, aunque yo ahora mismo no me dediqué a ello y tal, es una cosa que yo llevo dentro y moriré con ello. Yo lo amo. Yo no hay día que no le haga algo taurino o que no vea algo de toros, aunque a lo mejor ahora, por el momento, que me encuentro el tema de negocios, el tema de trabajo y tal, puedo asistirme a los concursos o puedo asistirme a los encuerdos, pero yo es una cosa que llevo dentro, que amo, y yo cada vez que voy a un encierro o que voy a un concurso o voy a una corrida, la gente se para o te pide una foto o te pide algo, que después de tanto tiempo estés fuera del corte, ¿sabes? Que ya no seas ahora que estás ahí en la élite, que estás apartado y que la gente aún te reconozca y bien, que te digan dos palabras o una palabra de cariño que se paren contigo para cualquier cosa, eso no es la hostia. En la despedida de Julián de Lómez Carpio, volviste a los ruedos. ¿Qué significó para ti aquella mañana en la que pudiste acompañar a un amigo en un día tan emotivo? Pues... Yo llevaba, ya te digo, yo creo, yo me retiré en el 2011, creo que Julián fue en el 2016 o 2015 o algo así, llevaba 4 o 5 años, llevaba sin ponerme delante de la cara de un duro. Me comentaron, me llamó por ocasión, me llamó Miguel Ángel, me llamó Julián, que pues iban a hacer una despedida Julián, iban a hacer una despedida en Madrid, querían contar conmigo. Para mí Madrid es Madrid, no, yo sí he salido, he salido muchísimas veces en Madrid de las ventas, me daba igual que fuese un espectáculo, que fuese un concurso, que fuese una exhibición. Madrid, a mí se me calienta mucho la cabeza, es una plaza que tienes que estar 100% y siempre obligado a estar a un alto nivel y la verdad que iban a hacer una cosa muy bonita Julián, nos reunimos muchos compañeros que estábamos retirados y la verdad que contarán conmigo esa mañana, ese momento, y Julián, que para mí, ya te digo, es de mi pueblo, nos hemos llevado, nos llevamos siempre, es fenomenal, es más, él preparó mi despedida, me la hicieron también en mi pueblo, y prácticamente el 90%, pues no decirte, 100% es de mi despedida, de llamar a antiguos compañeros, preparar amigos, cosas, detalles, regalos que me hicieron, todo eso me lo preparó él y que yo ese día contaran conmigo para acompañar el día de su recitada en Madrid, para mí fue súper bonito, emotivo y súper, súper, súper especial. Madrid es una de las mejores plazas y tú has podido cruzarla varias veces, ¿qué es lo que se siente al verse anunciado en las ventas? ¿Hace este? ¿Qué es lo que se siente al verse anunciado en las ventas? No te entiendo, María, perdona. ¿Qué es lo que se siente al verse anunciado en las ventas? Ah, verse anunciado en Madrid. Yo creo que cualquier torero, cualquier recortador, cualquier persona que se dedique al mundo del toro, cuando sabe que va a salir anunciado en un cartel en Madrid, son sueños, son cosas que, como si juegas a fútbol, alguna vez quisiera jugar en los equipos más grandes, pues cuando te dedicas al mundo del toro, al mundo del recorte, la mejor plaza, la mayor plaza que puedes pisar, y es Madrid. Y ya es en un campeonato de España o algo así, es lo más, es lo más. Es, yo ahora ya lo piensas, y ahora ves que en esos momentos cuando sales anunciados, no eres consciente de lo que estás viviendo, ni de dónde estás, hasta que ahora ya lo ves desde fuera y dices, ¡guau! ¿En qué plaza has sido la que más has podido llegar a disfrutar? He disfrutado muchas plazas. En Madrid he disfrutado mucho, 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 pero también donde guardo un gran cariño y he disfrutado muchísimo es en Zaragoza. En Zaragoza tuve la suerte de ganar un año también, mi primer año que concursaba. Fui a Zaragoza igual, me llamo Julián, Julián Nieto, yo creo que lo llevaba ese año, sí. Yo no, a mí no me conocía nadie. Yo fui allí igual porque llegamos a B.S.I.E., tras que no sé qué, y a aquel entonces yo cuando empecé a recortar, no era como, ahora, ahora tienes tu grupo, tienes tu toro y tienes tu turno. Yo iba de nuevas, éramos 8-9 por toro, y ahí, como se recortara la primera ronda, era el turno que se quedaba ya luego para la siguiente y para la siguiente. Imagínate yo con 16, 17 años, vas a Zaragoza, todo el mundo que es élite del mundo del recorte, y yo allí me daba vergüenza hasta meterme para recortar, ¿sabes? Y de ahí disfruté mucho, y luego he disfrutado en Zaragoza muchísimos años más. Por ocasión también hizo un Leyendas en Zaragoza, donde la puesta en escena fue brutal, salimos deportados por romanos, con carretones, con... Zaragoza siempre, igual, siempre he ido a Zaragoza, he disfrutado mucho, he disfrutado en muchísimas plazas, la verdad, pero Madrid y Zaragoza, Valencia también, en España se he disfrutado muchísimo, pero como especial, 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 Madrid y Zaragoza. ¿Qué supuso para ti ese triunfo en la plaza de Zaragoza? Yo no me lo creía, para mí, yo fui ese año, me acuerdo que se vino conmigo Jorge, que me ha acompañado a muchísimos concursos desde mi edición, me acompañaba a Cierros, me acompañaba a todos. Fuimos a Madrid, perdón, a Zaragoza, y, vamos, yo ya pasar a la final, en el grupo que estaba, no me lo creía, pero cuando gané, sí que no me lo creía para nada, para nada, para que entonces había gente muy, muy, muy buena, muy buena y muy conocida, y que llevaba mucho tiempo. Y yo presentarme allí, un chaval de 18 años, sí, 18 años presenté con tíos o 19, tenía cuando la primera vez que fui a Zaragoza, no me conocía a nadie. Julián Neto, me acuerdo que me metió, porque dijo Julián, Julián Gobertal, pues, hay un chico con la cata, no sé qué es, por favor, dale una oportunidad. Y esa es la oportunidad que me dieron, y la verdad que gané, y me abrieron muchísimas puertas, la verdad. Y ahí que ese año primero en Zaragoza, terminamos ahí temporada, también se viene al año siguiente, empezó a salir Valencia, empezó a salir Castellón, empezó a salir Santander, empezó a salir, me llamaron varios empresarios, la verdad que Zaragoza, me acuerdo con mucho valenio, porque me abrió, me abrió mucho. A lo largo de tu recorrido habrán sido muchos los buenos momentos que hayas vivido, pero ¿hay alguno que para ti marque la diferencia? Sí, el día de mi despedida, el día de mi despedida fue algo increíble, porque vinieron compañeros que ya estaban retirados y quisieron estar ahí a mi lado, y no todo tipo de prensa taurina, de todas las revistas y todas las páginas que existían para que les contestaría bastantes, y no mucha gente del mundo del toro, tanto de cierros como del mundo del recorte, pero lo más grande lo tenía en la grada, que eran mis amigos, que se volcaron conmigo al 200%, me hicieron muchos detalles, me hicieron muchos regalos, me estuvieron ahí apoyando, siempre me han apoyado, pero el día de mi despedida, mi familia, mi hermana, mi madre, mi sobrina, la plaza, mi pueblo, estaba conmigo, me sacaron mis amigos a hombros, ese día no lo voy a olvidar nunca, la para mí es, sin duda, por mucho soy un poco que haya tenido, por muchas plazas que haya ganado, el día de mi despedida no tengo marcados 100%. ¿De tu época, si tuvieras que resaltar un especialista de cada suerte, quiénes serían? ¿De mi época en cada suerte? Sí. Pues me han gustado, mi suerte, mi época, digamos, el día, no, admiración por todos, está claro, pero, en el mundo del recorte, Sergio Delgado, Rubén Palomino, estaban, en el otro nivel de nosotros, en el salto, Iván Sánchez y Julián Gómez Carpio, pues, increíbles, y luego en el mundo del fiebre, pues, es al palacio, es rata, había gente, que tal, que hacía su suerte, levantaba la plaza en pie, y te ponían la piel de gallina, la verdad que teníamos un fuerte compagio, esas tardes, y estás, con ellos. ¿Y de los que a día de hoy están en activo? Ahora, el activo, el, David Ramírez del Pérez, que, que, que se va a seguir activo toda la vida, para mí, pura admiración, absoluta, sigue, yendo, tarde tras tarde, con la misma ilusión, con la misma, con la misma, pasión, eh, en la siempre de rodillas, sin duda, él, en el compañerismo, también, él, y luego, recortadores, hay grandes recortadores, Río, es un sábado súper majo, personalmente lo conozco, y, luego a la hora de estar, estar al pro, a un nivel, muy bueno, el peta, que vamos a decir del peta, pues, no tengo que decir nada, que, para mí, pues, igual, porque están a unos niveles, muy, 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 muy altos, sin duda, al mundo de hoy, como personas, como amigos, y como, admiración, no sé, personas, con la misma, y desde la grada, ¿cuál ha sido el concurso, que más has disfrutado? Uy, desde la grada, he disfrutado muchos concursos, pero es que, la última, final del campeonato, de España, ganó el peta, que lo cogió a zorrillo, en Madrid, fue disfrute, y miedo, porque, pua, estos cabrones, me van a hacer aquí, sabes, estábamos en el callejón, y estábamos viviéndolo, pero, sin duda, esa final del campeonato, de España, en Madrid, esa mañana, en Madrid, ha sido de las últimas, y de las que, como aficionado en la grada, he disfrutado muchísimo, muchísimo. ¿Cuándo lo pasabas peor? ¿Cuándo concursabas tú, o cuándo vas a ver a tus amigos? O ahora, lo pasó peor, cuando voy a ver, yo cuando, esa mañana, ya que estoy hablando, estaba en Madrid, o cuando he ido a ver algún concurso, y he estado en la grada, y luego, algunos años a Valencia, también a ver el concurso, también he ido a algunos años a la goza, lo pasó mal, lo pasó, lo pasas mal, porque, conoces a la gente, que se está poniendo en el mundo del toro, sabes lo que puede pasar, y sabes que, a nivel que están ahora, pues, si hay uno que se, ha pasado el pitón, es que le ha rajado la camisa, el que va a ir siguiente, no, va a estar ahí, va a estar a ese nivel, y la verdad que, que lo pasó peor ahora, que lo pasaba antes. ¿Qué es lo que te lleva a tomar la decisión, de abandonar los concursos? Bueno, pues, la verdad que la decisión, a ver, yo, siempre que, yo ya estaba en el mundo del toro, pero siempre en el mundo del toro, me estaba formando, para lo que, el día de mañana, a mí siempre me ha gustado, el mundo del deporte, me ha gustado el mundo del alacen, el mundo del alacen, siempre he estado estudiando, gimnasio y tal, y el mundo del deporte, me sentaba bien, cuando estaba en el mundo del toro, estaba estudiando, y me estaba formando para ello. Estando en el mismo mundo del toro, empezó a salir, de los estudios, de las formaciones, me empezaron a salir prácticas, y las prácticas, pues, más o menos, ya, poco, pues, te van diciendo, pues, que no es compatible el trabajo, con lo que, a lo que te estás dedicando, que, si te pasa algo, no podemos estar, a expensas de, si vas a venir, si no vas a venir, y, yo ya sabía, pues, que tarde o temprano, el mundo del recorte, lo tenía que dejar, y, se me presentaban, buenas oportunidades, para poder trabajar, y poderme meterme, en el mundo del deporte, y, con esa decisión, pues, por lo que, por eso, lo tuve que dejar. ¿Y no te ha aplicado el gusanillo, de volverte a poner delante? Sí, no, sí mucho, la verdad, que es a la temporada, que, que, lo sé o que, poner una llamada, de un empresario, de que van a hacer un leyenda, de que van a hacer un, a, eh, desde que me he retirado, prácticamente, todos los años, o han hecho, un, un concurso de leyendas, o un concurso de, de, o cosas así, a Castellón, hemos ido una vez, en Zaragoza, hemos estado haciendo, dos, de leyendas, tres, de las cuentas también, a todas las cosas, no lo pasaron, algún leyendas, eh, la despedida de Julián, sin duda, fue, de lo que más, me tocó la cabeza, de lo que disfruté, de lo que sentí esa mañana, de lo que volví a vivir, que, me planteé, incluso, el haber, el volver a haber hecho, un par de temporadas más, porque, lo llevaba adentro, porque lo sentía, y porque me lo pedía, en mi corazón, lo que pasa que, ahora ya, la que manda mi madre, la hice, la hice una promesa, la que me retiré, la hice una promesa, de que, de que se terminaba, y se terminaba, de que, no la iba a hacer sufrir más, de que ya bastante había aguantado, la di las gracias, por todos los años, que iba a estar apoyando, siempre me había, estaba ahí, para todo, pero, la dije que me retiraba, y me retiraba, entonces, uff, volverla a decir, yo que sé, una promesa, a una madre, pues, si alguna vez, hubiese vuelto, es porque, ella, hubiese dicho, venga, que te levanto la promesa, y te dejo un poquito, pero, pero, si, me ha pasado, por la cabeza, lo he hecho mucho de menos, nada más. En la despedida de Julián, pudimos verte, y serías un nivel muy alto, ¿cuál ha sido la clave, para seguir manteniéndote? Pues, es lo que, lo que te he dicho antes, cuando, si tú, sales a la plaza, con la pasión que llevas dentro, con, con, con querer disfrutar, si el animal te lo permite, y el animal, tiene, tiene, eso que, que, que sirve, que es el trote, que es la despedida, que es la bravura, eh, sin duda, creo que eso es lo más. ¿Crees que en los concursos, se deben valorar las tres suertes, por igual? Yo siempre allí, me he mantenido al margen, no, no creo que, creo que un salto perfecto, es un salto perfecto, ¿sabes? Salto perfecto, quien lo entrene, quien tenga muchas facultades, quien tiene, quien tenga mucho entrenamiento, y, 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 y lo corte a sacarle, tiene todo su mérito, y tienes, lebe, vale, la apuntación está bien alta, pero, dar bien al toro, dejártelo llegar, irle bien, y pasarte los pitones muy, 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 muy cerca para mí, o un quiebro de, ya bien sea de pies, o sea de rodillas, pero llamarle, aguantarle, y quitar del toro de encima, con torrilla, y con el margen, y como pegar un muletazo con el cuerpo, bien en un recorte, o bien en un quiebro, creo que la puntuación debería de, de ser un poquito más alta, que si por ejemplo, del uno al diez, se puntúa el recorte, pues el salto que, pues el del uno al ocho, el diez, es así. ¿Cuál te parece a ti, la suerte más difícil de ejecutar? La suerte más difícil de ejecutar, para mí sin duda, es un recorte, un recorte, no todo, no todo el mundo, por muy bueno que sea saltando, por muy bueno que sea quebrando, no todo el mundo, tiene eso para, para, para picar al toro, para llamar al toro, y para pasarse los pitones, para mí sin duda, y fíjate que, la suerte que a mí me caracteriza, es el quiebro de rodillas, es una suerte donde, donde estás vendido totalmente, estás de rodillas, y no tienes capatoria, es una suerte difícil, pero creo que es aún más difícil, un recorte. ¿Nos podrías contar un momento, en el que hayas pasado, mucho miedo? Miedo, a ver, miedo, yo miedo, prácticamente, he pasado, casi todas las tardes, ¿vale? Y casi todas las noches, que me ponía, en el alto control, pero ese miedo, era miedo con ganas, miedo con, con, con responsabilidad, miedo con, solo era el miedo, hasta el paseo, una vez que el animal, ya sabía, el animal le veías, como trotaba, como vestía, como, iba de lado a lado, como empezaba, a aspirarse, ya ese miedo, ya no era miedo, ya era tu momento, no había nada, estaba la del toro, estabas tú, y, la verdad, como miedo, eran casi todas las tardes, pero en ese momento, era, lo mejor. ¿Te gustó ver los animales, antes del concurso, o preferías hacerlo, cuando estaban en el ruedo? A mí, la verdad, que nunca, nunca me ha gustado, me acuerdo yo, que con el chico, me he recorrido, muchísimos, muchísimos, muchísimos concursos, para ser, hemos estado, todas las temporadas juntos, y es la manía que tenía, y íbamos a un sitio, y quería ver los toros, o el teque, o Julián, no me acuerdo bien si, pero el teque también, eran obsesos de ir, de donde llegáramos, y tenía que ver al animal, tenía que ver al toro, no lo quería ni verlo, no lo quería ni verlo, porque desde, desde los corrales, se ve de una manera, y desde abajo, es totalmente otro animal, en la plaza igual, el mismo toro en el campo, es de una manera, en el corral es de otra, y en la plaza era de otra, a mí es donde, yo a mí, el toro me gustaba verlo en el campo, pero si en el toro, no lo podía ver en el campo, donde ya lo quería ver, era delante mío, y en la plaza, yo no quería verlo en el corral, en el corral pequeño, el toro se ve muy grande, yo no quería verlo en el corral. Antes nos has comentado, que también has ido a concursar, fuera de España, es muy diferente, la afición de allí, de otros sitios, a la de aquí de España, y la verdad que, a ver, cuando fuimos a Colombia, fuimos a México, fuimos por América, haciendo un gira, no íbamos a concursar, hicieron un grupo, y nos dieron unas fechas, y estuvimos por ahí, y ahí ibas en modo espectáculo, ¿no? Íbamos unos cuantos reportadores, estábamos ahí a un nivel muy, muy alto, y la verdad que, cuando llegamos allí, a mí me daba miedo, porque yo le decía a Julián, no lo decía, ¿qué le decía a Julián? No, si tú, sabes, la gente, para allí, allí estás todo el día en la televisión, allí estás todo el día en las revistas, allí no puedes salir a comprar nada, porque eres súper conocido, y los países aquellos, hay más peligroso que por aquí, y la gente, era terminar el espectáculo, me acuerdo yo en el primer, el primer espectáculo que hicimos, que fue la Plaza de Toloro de Bogotá, en Colombia, lloviendo a mares, a mares, a mares, a mares, a mares, y la gente no se podía aquí, nos tiramos los reportadores, y vamos a tirar para aquí, y sacamos el espectáculo adelante, tiramos hacia adelante, sacamos el espectáculo, y pude meterse el toro para adentro, y pues que en el segundo, rodeado de gente, que nos tuvieron que sacar escoltados, allí, yo no veía a mis compañeros, allí sí, pasamos miedo, porque yo digo, y a ver por dónde sales, ¿sabes? pero por allí, por América, esto del mundo del recorte, además, cuando fuimos nosotros, creo que habían estado solo un año antes, para la gente, ver saltar un toro, verte de rodillas delante de un toro, o ver que pasar el toro recortando a esto, la gente se echaba las manos a la cabeza, por allí la gente lo vivía, con muchísima, 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 ¿por parte del público, siempre te has sentido querido y arropado? ¿por la parte? ¿por parte del público? sí, la verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que, hasta la plaza que he ido, siempre, 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 todo el mundo ha tenido, bonitas palabras, y, ánimo, y, todo lo, de todas las plazas que he pisado, la verdad que todo el público, que me ha dicho algo, y, siempre me he sentido muy, muy arropado por el público, por el público. ¿Qué es lo que se siente, cuando una persona, se te acerca, y con el simple hecho, de hacerte una foto, consigues hacerle feliz? Pues, yo me siento más feliz todavía, yo saber que, un niño, una persona mayor, o, o, alguien aficionado al mundo del toro, viene a pedirte, además, yo, ahora mismo, en camisetas de concursos, no tengo ninguna, yo he dado, todas, todas, ganaba, o no ganase, yo, todas mis camisetas, están entregadas, todas, el primer niño, la primera persona, que me venía, en el concurso, donde yo estaba, y me pedía la camiseta, que la llevaba, nunca me he quedado, con ninguna camiseta, he quedado, hasta los profes, hasta los profes, niños, que venían a hacerse una foto, y para mí, ver si ese niño, con esa camiseta, o con ese trofeo, o que te pide una foto, e irse llorando, para mí, eso no, no, no se puede, no se puede, pagar de, vamos, no sé, ni parar, ni explicar, ni eso se siente en ese momento, y, y lo que sientes en ese momento, con esa persona, que viene a pedirte una foto, que viene a pedirte lo que sea, o te reconoce, y te da un abrazo, o dos besos, o lo que sea, siempre, me he sentido yo, más feliz en ese momento, que la persona que venía, desde el momento, o, ¿de los triunfos que has obtenido, cuál ha sido el más significativo? ¿el más? significativo. ¿de los triunfos? sí. ¿qué significa? no fue el triunfo, porque no, porque ganó Sergio, el campeonato de España, en Madrid, pero esa noche, aunque no ganase, el campeonato de España, yo ya me sentí, yo salí de ahí, siendo segundo, el nivel de ese año, estaba, el de, el del recorte, súper alto, y no, yo, no fui el triunfador, después de eso, que ganó el campeonato de España, yo que de segundo, su campeón, pero yo me sentí, como si, yo salí esa noche, de Madrid, llegué a mi casa, te digo yo, que luego me costó dormir, dos o tres días, pero, para mí, esa noche, es como, como si hubiese, para mí, fíjate que he ganado, muchísimas plazas, en plazas de primera, plazas muy importantes, pero, Madrid, tu ídolo, final del campeonato de España, la primera vez, que se hace mano a mano, un toro solo, para nosotros, y creo, 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 que como nunca, he visto la plaza de toros, de las ventas, de gente, solo, en pleno julio, creo que fue, una noche de julio, yo no podía pedir más, ¿ha habido algún animal, que para ti, haya marcado la diferencia, ante el resto? ¿Quién? Un animal, que haya marcado la diferencia, ¿un animal? Sí. Que haya marcado la diferencia, es que no te he entendido, eh. Sí, que hayas disfrutado más con él, que con otro. He disfrutado, en Zaragoza disfruté, con un toro, que es de tercero, yo creo, seis años, Zaragoza, o segundo, eh, y disfruté muchísimo, 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 en la serie, y muchísimo, 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 en la final. He disfrutado, la verdad, con muchos toros, en, en bastantes plazas. No sabría decir, concretamente, qué toro, qué plaza, ¿sabes? Y para finalizar, ¿podrías contarnos alguna anécdota de vida? Yo que sé, pues, sinceramente, como anécdota, ¿no? Pero, ya te digo, que para mí, todo lo que he vivido en, desde que empecé a recortar, desde que empezó a salir a los toros, la gente que he conocido, todo, 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 todo ha sido súper bonito, ha sido como un dueño, ha sido genial, he hecho las amistades, amigos, momentos, ha habido momentos de todo, ha habido momentos de risa, ha habido momentos de no tan risa, de pasarlo mal, cuando a lo mejor, cogía un compañero, y cosas que ahora no sé si pasará, pero, nosotros éramos un grupo muy, 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 muy unido, que me acuerdo de ir 16, 14, 12 remontadores a un concurso, y de coger a una persona, y estar en esos 16, 12 o 14, en el hospital, y, tengo recuerdos y anécdotas muy, muy buenas, tengo recuerdos y anécdotas, también buenas, porque no son malas, son anécdotas que te da esto, y son anécdotas que hay que vivir, hay que ponerse también en la cara, en la cara dura, y en la cara mala del todo, y yo creo que es lo que te hace ver, si tú, es donde quieres estar, y donde no quieres estar, y la verdad que para mí todo, lo que te has habido, lo que pasa antes, pero, pero ya te digo, ha sido todo, una maravilla. Muchísimas gracias, por haber aceptado la entrevista, para mí ha sido un placer, entrevistar a un maestro como tú. Nada María, muchísimas gracias a ti, de verdad, por toda la pasión, y toda, todo lo que te une al mundo de toros, sé que eres una aficionada, que lo llevas dentro, al 200%, que lo vives, que lo haces, de todo corazón, que lo que te dije por privado, no hagas caso a nadie, sabes, no hagas caso a nadie, tú sigue con tu pasión, que nadie te quite tu ilusión, que nadie te quite, esto, y gracias a ti, por, en el momento que estamos, y hacer llegar a la gente, pues, estas ratitas, estas preguntas, estas charlas, que a lo mejor, la gente que no nos conoce tanto, nos escuche un poquito más, y por toda la pasión, y la afición que tienes, no cambien nunca, y así, y que nadie, nadie te borre la sonrisa esa de la cara, por todo, vale, gracias a ti, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Beso, adiós, María. Adiós.